Ahora vamos a conocer poderosos argumentos en favor de la margarina, tanto en la teoría como en la práctica. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿qué me vais a enseñar? Hoy vamos a hacer una margarina vegetal con tres ingredientes en cuatro pasos. Aceite de coco, aceite de oliva virgen extra y aceite de girasol alto oleico. Unir los tres elementos, ponerlo a un fuego muy muy suave a 30 grados. Lo que haremos es disolver bien. El siguiente paso sería reposar en la cámara durante dos horas. ¿Veis que se ha disuelto ya? Lo vamos a pasar a un recipiente para poder enfriar esas dos horas. Vale. Al ser de metal, lo ponéis en metal para que se enfríe más rápido. Correcto. Vaya textura, ya se ve que está como gordilla, ¿no? Eso es, correcto. Como pil pil. Sí, batirlo durante cuatro minutos para que blanquee y para que eleve un poquito el volumen. Marilín, a montar. Venga. El aire que le entra va blanqueando el producto, las tres grasas en este momento. Una varilla manual se puede hacer perfectamente. En unas 15 o 20 horas. Sí, más o menos. Maravilla, qué cremoso queda ya, ¿no? Sí, eso es. Y todo a base de trabajarlo con un poco de aire y frío. Eso es, correcto. Las mismas grasas que hemos visto. Respetando los tiempos y respetando la temperatura, nos quedaría un producto, pues ya veis, cremoso. Qué maravilla. Tendría que reposar mínimo tres horas o si no, un día completo. Irene, realmente esta margarina no tiene grasas trans, no tiene aromatizantes, no tiene conservantes tampoco, no contiene grasas hidrogenadas. Nos va a aportar todos los beneficios que tiene una margarina respecto a untabilidad, palatabilidad, la diferencia de que no es un producto animal, con lo cual también lo podrían consumir personas veganas, vegetarianas. Los ácidos grasos que contiene también son distintos de la mantequilla, puesto que el aceite de coco es una grasa saturada, pero muy distinta a la de la mantequilla. Podemos saborizarla, podemos añadirle, por ejemplo, un colorante natural, como sería la cúrcuma, que nos va a dar también propiedades antiinflamatorias, también visuales, también organolépticas. Hemos conocido la supermargarina que elaboran en Peñascal Cooperativa y las espadas siguen muy en lo alto, mantequilla o margarina. No cabe duda de que Iñaki está disfrutando de ambas. Bueno, Irene, después de este fructífero aprendizaje que he tenido hoy en vuestras aulas, ya creo que me ha quedado una cosa bastante importante. La quieres probar, ¿verdad? Quiero probarla, quiero probarla, porque me habéis estado contando y me has dicho que es tan sano. Pues mira, no te preocupes, porque ya estábamos preparados y entonces tenemos aquí estos estupendos panecitos que han tostado nuestros compañeros con la margarina que ya ha tenido todo su proceso de enfriamiento y la hemos desmoldado. Hay que decir que tiene un color que no lo había visto nunca. Claro. Igual es que nunca había visto una natural. Ahí está. Eso es. Vamos a ver. Entonces me pongo todo esto. Vamos a probar. Qué sabor, ¿eh? ¿Se nota la diferencia? Joder. Es que está buenísimo esto, ¿eh?